Estoy muy feliz, ha sido casi soñado, realmente teníamos realmente el anhelo de poder llegar a un podio antes del fin de año, creíamos que estábamos haciendo las cosas para poder obtenerlo y cuando sentimos que pusimos el auto en pista, creo que todos nos empezamos a mirar un poquito y empezamos a creer que podía ser, pero bueno, realmente la carrera, la forma, todo lo que Caíto se manejó el fin de semana en cada salida a pista, para nosotros fue un fin de semana inolvidable. Vos tenés muchas victorias y muchas recientes, lindas, esta es especial, digo, por lo que implica para el equipo Onda Petrobras este trabajo de Caíto y todo lo que han hecho. Sí, cada victoria tiene su particularidad, pero en esta hay algo de la diferencia que al momento de ganar sentí, no sé si alivio es la palabra, pero sí una alegría diferente porque hay mucha gente involucrada en un proyecto, hay mucha gente que puso mucho de cada uno para que esto se pueda concretar. En lo personal, en cuanto al equipo, era el sueño, un viejo sueño que nació allá por 2003, de algún día ser oficial y de algún día poder ganar una carrera siendo oficial. Pero repito, por Caíto que lo necesitaba, por tanta gente, tanto de Onda como de Petrobras, que apoyó, con cero presión, con un trato realmente que para mí lo dignifica porque nos permitió trabajar de la mejor manera. Y yo en lo personal sentí que esto le iba a hacer muy bien a él como piloto, que lo va a potenciar aún más, porque las condiciones evidentemente nadie las puede discutir. Y a nosotros como equipo y a toda la gente que había apoyado el proyecto, se le podía dar la alegría que todos se merecían. Tratando de mantener una distancia que no le permita a él agarrar la succión y tener una opción de sobrepaso. Y bueno, siempre mantuve esa diferencia y te diría que él en un momento intentó tener alguna opción y vi que se pasó en algunas curvas, así que ahí me dejó tranquilo de que Leo tampoco tenía más. Y bueno, de ahí el más seguía haciendo mi ritmo hasta faltando un par de vueltas que aceleré un poco más como para dejar una... ¿El sector más complicado, Caíto? No, me cuidaba mucho frenando en la horquilla, porque bueno, es un frenaje violento, se llega muy rápido. Aparte, muy inestable la horquilla, ¿no? Digo, hay que llevarlo muy finito. Por todo lo que escuché el fin de semana, un sector muy complicado para ingresar a la recta principal, ¿es así? Exacto, sí, sí, o sea, la salida a la recta también es importante porque, bueno, te da la velocidad final y no permitís que el otro se te acerque. Pero más que nada me cuidaba mucho en los frenajes para no calentar la goma y no bloquearla. Y bueno, después adentro el auto iba, la verdad que fantástico, me permitía hacer los radios que yo quería. Todo esto lo vio de manera muy pasional, no me subo el alambre porque no me dejan, pero la realidad es que lo único que le aclaré a la gente de Onda, y esto hay testigos, le dije, yo me voy a comportar bien, quédense tranquilos, el día que ganemos no, me pidan que... Ahí yo festejo porque es, creo que forma parte de la mística del equipo, somos así, lo sentimos de esa manera, y creo que es una manera muy honesta de demostrar lo que sentimos, porque todos obviamente vamos a ganar y obviamente creo que... Pero nuestra experiencia en Top Break, que si bien no es el motivo de la charla, pero venimos de ganar muchas cosas. Yo siento que cada vez que hacemos una poll festejamos, y venimos a ganar tres campeonatos. ¿Por qué sos tan querido? Y vos sabés que yo cuando tengo que decir algo lo digo, ayer noté en Twitter, que yo soy enfermo, estoy todo el día con el Twitter, con el teléfono, con el iPad, todo, y noto que te banca mucha gente, los banca mucha gente, Caíto, Gaby, vos, Ser, todos, todos los muchachos del equipo. ¿Por qué puede ser eso, Sergio? En realidad, ayer lo sentimos mucho, lo conversamos después cuando ya quedaba poca gente en el autódromo, sentimos ese respeto, ese cariño, ese respeto, y creo que tiene que ver con nuestra manera de trabajar en silencio. En general, creo que tratamos desde los sponsors a lo que sea, no meternos con nadie, hacer nuestro camino, tratar de buscar sponsors que obviamente hoy no están en el automovilismo, y no ir a buscar sponsors que están en otro auto, tratar de consolidar en... No meterse donde hay otro equipo también, ¿no? Exactamente, nosotros tratamos, yo me esfuerzo mucho, no digo que no me equivoque, pero trato, y he aprendido mucho, y hay que aprender de los propios errores, y trato de no hacer nada que le moleste a nadie, y a partir de ahí, creo que eso fue generando un aprecio y un respeto, que lo sentimos, la verdad, y me gratifica mucho. Que iba a llegar la victoria tan rápido, pero sí que íbamos a ir avanzando a medida que transcurran las carreras, y eso es lo que quiero destacar del equipo, que nunca bajó los brazos, o sea, Sergio tiene mucho que ver en esto, que habla continuamente con todos los mecánicos, ingenieros, y bueno, nosotros, no tener esa presión de salir a ganar todas las carreras, o sea, uno quiere ganar, pero sabe en qué circunstancia está, y bueno, nunca dejaron de trabajar, y llegó esta victoria que viene fantástica. ¿Tenís alguna presión con respecto al año que viene? O sea, había algo especial en vos que decía, tengo que pegar una, porque si pego una, por ahí estoy, y el año que viene, porque viste que está tan dado vuelta esto, que no sabe para dónde va uno, para dónde va el otro. Creo que es normal de la época en la que estábamos. Pero digo, internamente, Caíto Rizzatti, ¿sabe que...? Internamente me hacía falta, a mí en lo personal, como piloto, para aliviarme, o sea, nunca lo había podido plasmar, o sea, si bien había ganado en otras categorías, creo que esta es la mejor acá en el país, desde que estoy, y lo bueno es que habíamos tenido una charla ya con el equipo, y además, cuando Sergio me habló a fin del año pasado, me dijo que esto era un proyecto a largo plazo, y bueno, sabía que tenía la... que ellos querían que yo siga en el equipo, obviamente que te saca, te da tranquilidad, que un equipo te respalde de esa manera, pero bueno, obviamente que sirve de ganar, así que, bienvenida sea.